Muchísimas gracias a Lindsay, Eugenio y Jorge Eduardo, nuestros protagonistas de nuestra telenovela de las 8 de la noche, una media en Manhattan, de la cual estamos muy contentos y muy orgullosos con su resultado, con su rating. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes, amigos, clientes, colegas, gracias por aceptar nuestra invitación para escucharnos y conocer más sobre nuestra oferta para sus pantallas, en un screening que por primera vez en español dedicamos a toda la América Latina y España, a Iberoamérica. Este es a Minatti número 21 y durante todo este tiempo, junto a la mayoría de ustedes, he tenido la fortuna de ver importantes transformaciones y cambios en esta noche. En México fuimos testigos del lanzamiento de una nueva cadena de televisión como lo fue Televisión Azteca, algo totalmente impredecible hasta entonces. Vimos la sofisticación del producto brasileño en manos de TV Globo, la aparición del producto colombiano en el escenario mundial, los argentinos arropando las pantallas con sus formatos infantos juveniles, la aparición de la televisión chilena con unos formatos originales y sus audaces históricos. Pienso que el hecho más relevante por encima de todos en la industria de telenovelas ha sido el que supuso todo un experimento en su momento, la metamorfosis de la televisión hispana en los Estados Unidos en manos de TV Globo, transformándola hoy en una gran industria. En tan solo ocho años hemos logrado cambiar el mapa de las telenovelas en toda Euroamérica y gran parte del resto del mundo donde se transmite este género. Hoy nuestras telenovelas tienen presencia en más de 120 países y son subtituladas a más de 50 idiomas y dobladas en otros 25 países. Uno de nuestros grandes logros es la identidad propia que ha alcanzado nuestro producto. Cuando usted mira, así fuese por tan solo unos segundos una imagen de una telenovela, puede decir con certeza que es una telenovela de TV Globo. Si mira por tan solo unos segundos una imagen de una telenovela de Televisa, también puede identificarla. Pues hoy usted, con tan solo darle una mirada, puede decir, esta es una telenovela de Televisa. También hemos cometido errores y desaciertos para llegar a donde estamos, pero todo esto en la búsqueda de una nueva y mejor forma de hacer televisión. Una parte importante de todo este proceso ha sido sin duda saberlos escuchar a todos y cada uno de ustedes, nuestros clientes. Cuando Ángel González, el señor Ángel González me da una llamada. Ángel, siempre te escuchamos. Tus críticas y tus felicitaciones también. Y lo más importante, hoy tenemos una industria sumamente consistente, una factoría de telenovelas que tiene una línea solo de crecimiento. Más de 58 telenovelas producidas a la fecha, entre Mañana, Los Ángeles, México, Colombia, Brasil y hasta la misma Argentina, han dado como resultado que nuestras telenovelas tengan un sello único, que es el de ser absolutamente multiculturales, donde vemos actores, actrices provenientes de todo el continente y hoy hasta de otros continentes, y una gama extensa de exteriores que solo nosotros podemos ofrecer, además de temas que nadie se atreve a abordar. Este año continuaremos produciendo nuestros ya llamados shows de entretenimiento, noticias y variedades, todos en alta distribución. Caso Cerrado, Doce Corazones, Cristina, levántate, el robo vivo, los premios vivos y mucho más. Nuestro catálogo sigue creciendo. Tendremos más y nuevas producciones y distribución de nuestros socios aliados, Televisión Nacional de Chile, S&D de Corea, Paua. Y lo nuevo, la distribución mundial de más de 600 nuevas horas de telenovelas que estarán comproduciendo en los próximos dos años, la cadena 3D México del Grupo IMAGIC y la Corporación Televisión de Venezuela. Telenovelas con un alto estándar internacional, con historias y casting cada una de ellas que realmente les sorprenderán, además de contar con unas historias extraordinarias. Ya se encuentran las dos primeras telenovelas en fase de reproducción. Los resultados han sido increíbles. En España, por ejemplo, desde los últimos seis años, de cada cinco telenovelas que se han transmitido en cadenas nacionales, tres han sido determinados. En materia digital, nuestro contenido también está veniando desde y dando de qué hablar. Y lo más importante, arrojando excelentes resultados. La Reina del Sur, por ejemplo, ha sido la serie de mayor éxito en el lanzamiento de la plataforma de Lexis en América Latina. En los últimos cinco años, nos hemos mantenido al aire en absolutamente todos los países de la región de forma permanente. Nuestras telenovelas son programas y programas de variedad en franjas importantes de todos los países, incluyendo a México, donde hemos logrado, en reiteradas oportunidades, ser, en horario de prime time, los números uno. La industria nos califica como la segunda fuerza de distribución de contenido en español alrededor del mundo. Pero quiero decirles esta tarde que tenemos un firme propósito y estamos trabajando en ello a la velocidad que se expande el fuego para convertirnos, señores, en los números uno. Para todo esto, contamos con el apoyo y liderazgo de nuestro nuevo presidente, el señor Emilio Romano, quien se ha propuesto junto a nosotros lograr esta meta. Por favor, acompáñenme con un aplauso a darle la bienvenida a Emilio. Emilio, estará este miércoles a las doce del día de la entrevista Maravano, que lo hará con más detalle del presente misión y futuro de nuestra empresa. Aprovecho también para saludar y felicitar a dos importantes actores de nuestra telenovela que finaliza el día de hoy, La Casa de Al lado. Ellos son mis amigos Maritza Rodríguez y Gabriel Porra. Por favor, una pausa. Para continuar, quiero presentarles a dos personas claves responsables de nuestros estudios que junto trabajamos día y noche para todos ustedes con un despertar y un reto a cada instante. Ellos son los señores, yo soy el mismo jefe de nuestros estudios y el señor Obrero Balcanza.